Una manifestación en la Ruta Internacional 215 realizaron este viernes los 43 trabajadores de la empresa Salfazur tras bloquear la vía provocando malestar entre las personas que a esa hora iban por la ruta. Se trata de vendedores y mecánicos que el pasado martes dieron inicio a la huelga legal de actividades luego que no llegaran a un acuerdo satisfactorio en materia económica entre ellos y la empresa. Los trabajadores que han agudizado la manifestación están pidiendo un aumento en los bonos de colación, movilización más un bono de vacaciones correspondientes a 75 mil pesos, pero hasta el momento la empresa no ha dado luz verde a sus peticiones. Es por ello que durante esta jornada se tomaron la ruta internacional por algunos instantes esperándose nuevas manifestaciones durante los siguientes días a la espera de que la empresa de cumplimiento al pliego de peticiones que se hicieron en el marco de la negociación colectiva.